Los socialistas hemos vuelto a presentar ante el Congreso de los Diputados una proposición para que el Gobierno dé una respuesta definitiva al caos ferroviario entre Castellón y Valencia. Las vacaciones se acaban y el 1 de septiembre los usuarios van a volver a sufrir el desastre del servicio de cercanías entre Valencia y Castellón que han estado padeciendo durante los últimos meses.